¿Cómo están ustedes? Porque estoy súper bien El video del día de hoy les traigo un try on haul de la tienda Lovelet Así que siéntense, pónganse cómodos para que comencemos con este video Muchas gracias Lovelet por patrocinar este video Todo lo que les voy a hacer mostrar, mis amores, se lo voy a dejar listado en la caja de información Para que ustedes lo chequen, porque todo está así como que, uy, súper solo y solo Para encontrar la tienda pueden buscar en la página de Shane Y en el buscador ponen Lovelet y ahí van a salir las colecciones de esta tienda Así que vamos a comenzar de una vez Mis amores, yo quiero comenzar con este party super tengo puesto que es de ahí Y la verdad que estoy fascinada, me encanta el tono así marrón Está súper espectacular, súper bello y todo y todo, súper cómodo La tienda buenísima y como ven lo tengo puesto con una litra Y van a ver, lo tengo puesto con una litra y se ve chulísimo Es súper cómodo y me encanta que los brochecitos abajo son súper seguros Que no se te va a depender, no un botón y no molesta ni nada Así que este me súper encantó Mis amores, ahora les voy a mostrar lo que es esta batica Mis amores, ustedes me van a disculpar Pero el día de hoy yo la tenía puesta esta mañana Y tengo aquí manchas como que del jabón Entonces tengo que lavarlo porque estaba lavando y todo eso esta mañana Así que me disculpan Pero la bata, mi amor, me encantó Porque como ustedes ven, pues me la puse Me encantó, es así bien bonita Es en el size medium y el color está lindísimo Atrás se forma así como que una X Atrás y se ve súper chulo O sea, me encanta Y abajo aquí atrás como que se baja O sea, esto queda chulísimo La elegí en el size medium para que me quede así Como que bien pegadita Bueno, no tan pegadita Me queda como desahogadita Pero no muy ancho Amores, yo estuve eligiendo esta pijama de dos piezas Que la verdad que me tiene encantada por el Miren, miren el print que bello Es así como en square Y se ve súper lindo O sea, me encanta Porque se ve diferente Ven que linda Y aquí dice L de Lovely Esta la pedí en un size medium Si hubiese sabido que son así como que anchita La había cogido small para que me quedara un poquito más ajustadita Pero como quiera está bien porque no le gusta andar con Así que yo elegí esta Les voy a mostrar los shorts Los shorts son súper lindos Y no son así como que súper cortos Están bien bonitos Y tienen el estampado de square Miren que lindo Y es en el size medium Aquí tengo mis amores Estos brasiles que están súper cute Y estos son de los brasiles Que un ejemplo Si uno se pone una gusa desgotada Vi aquí Aquí no se va a notar Por ejemplo Que cubra así Y va a quedar súper linda la blusa Y no se va a notar Y además van a andar con sus cositas paraditas Así que esta la estuve eligiendo en el size 36C Este es mi size Espero que este me quede Bueno, en el size de ello es 80C Pero yo espero que haya elegido el size correcto Para que me quede bien Por aquí mis amores Elegí un set de estos Estas tanguitas Que están súper cute Me encantaron los colores Miren Aquí todas las Son one size O sea Que le sirven a todo el mundo Porque tienen bastante Stretch Bastante goma Esta fue la primera que yo elegí Es un color así como Bueno, la que elegí no Pero está entre el set Así También viene en el set Esta negra Bien, bien bonita Y bien cómoda Y de último Este color Que la verdad que es Un color de la temporada Súper lindo Y mis amores Yo estuve eligiendo otro set Pero me lo mandaron en el set Es equivocado Pero no importa Porque así no lo podemos poner Cuando tengamos el periodo Así me encanta andar Cuando ando en el periodo En esos días No quiero andar apretada Ni nada de eso Así que son perfectos para eso Y además La tela Súper suavecita Súper cómoda Me lo mandaron Estás equieles Ya yo no soy equieles Yo soy mos Así que como quiera Me va a quedar un poquito grande Pero me lo pongo así Viene este color gris Este color rosadito Bien pálido Parece casi gris Y este azul Marino Con rayita blanca Bien bonito Mis amores Espero que ustedes Hagan disfrutado De este video A mi me encantó Absolutamente todo Espero que lo hayan disfrutado Denle me gusta Si les gustó No se olviden A suscribirse Denle me gusta Compartirlo Denle a los links Y todo y todo Y nos veremos En un próximo video Bye No se olviden 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 Gracias por ver el video.